Eh, dice Gerardo Espinosa, dejaron el problema del agua en manos de un escuincle que tiene todo, a la gente no le importa. Jorge Marín, Waldo para gobierno de Nuevo León. Empiezo a ver ya muchos haters contra Samuel por el tema del agua, eh. Pues sí. Creo que sí, y ha sido culpa de Barragán. Es lo que te decía ahorita, bueno, se culpa normalmente al que está arriba, pero creo que el director de agua y drenaje es el primer responsable. Gracias a Jorge por su comentario. Bueno, Aaron MHM dice, pero ¿por qué no protestaron contra el nefasto del bronco? El problema viene desde atrás. Es correcto. Cosme Santibáñez, hay que aplicarle la revocación de mandato. Pero fíjense que aún así con el bronco, Lalo, las presas no estaban así. Había agua. Es lo que te digo, se distribuía de mejor manera. Antes de que llegaran ustedes, estuvo en el previo programa, y es cierto, ¿dónde va a terminar el agua de la cola de caballo? Es interesante esa pregunta. Hay que seguir esa línea. No. Sí, evidentemente. Porque en teoría cae en la presa. Yo pensaría. Sí, bueno. Hay que darle seguimiento a dónde vas a tu vería. Cosme Santibáñez, hay que aplicar la revocación de mandato a Samuelito, es mal gobernante. Lo de él es andar de viajes en Europa junto con su esposa. Bien. Saludos a Cosme por su comentario. Derek Casillas dice, Samuel se queja tanto del presidente y de la federación, y son quienes están sacando los problemas de Monterrey. De plano no tiene vergüenza, debemos hacer válida la revocación de mandato. Hay que estrenarla con Samuel. A ver, tan está sacando la cara el presidente, que acaba de anunciar que va a sentarse con los empresarios industriales de Nuevo León a pedirles cedan sus pozos de agua para la crisis. Lo debería hacer el gobernador. Lo debió haber hecho desde aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, lo que es, es, yo sé que ustedes en Nuevo León les vendieron que el presidente y todo, pues vean, el presidente, si algo tiene, es que no le tiembla la mano. Y sentarse con los empresarios y decirles, señores, hay esta crisis, va a provocar mayor confrontación entre él y el sector empresarial. Pero la realidad es que no hay agua. Y también hay que decirlo, culpa de responsabilidad de todos, pero también hubo personas del sector empresarial que tumbaron Monterrey. Y fíjate cómo te alcanza, no todos, pero cómo te alcanza esta mala decisión. Porque tal vez sí era un dineral, pero tendríamos agua. Claro. ¿No?